La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 18 de marzo de 2018 domingo de la quinta semana del tiempo de cuaresma oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón antífona del salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un corazón no endurezcáis corazón como en merivá como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un corazón de un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón himno delante de tus ojos ya no enrojecemos a causa del antiguo pecado de tu pueblo arrancadas de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero en medio de los pueblos nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino seremos raza nueva para cielos nuevos sacerdotal estirpe según tu primogénito caerán los opresores y exultarán los siervos los hijos de lo probio serán tus herederos señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro exulten mis entrañas alegrese mi pueblo porque el señor que es justo revoca sus decretos la salvación se anuncia donde acechó el infierno porque el señor habita en medio de su pueblo amén el árbol de la vida es tu cruz o señor antífona del salmo primero los dos caminos del hombre dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del señor y medita su ley día y será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin no así los impíos no así serán paja que arrebata al viento en el juicio los impíos no se levantarán ni los pecadores en la asamblea de los justos porque el señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el árbol de la vida yo mismo he establecido a mi rey en sión mi monte santo antífona del salmo 2 el mesías rey vencedor porque se amotina las naciones y los pueblos planean un fracaso se alían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías rompamos sus coyundas sacudamos su yugo el que habita en el cielo sonríe el señor se burla de ellos luego les habla con ira los espanta con su cólera yo mismo he establecido a mi rey en sión mi monte santo voy a proclamar el decreto del señor él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy pídemelo te daré en herencia a las naciones en posesión los confines de la tierra lo gobernarás con cetro de hierro los quebrarás como jarro de losa y ahora reyes sed sensatos escarmentad los que regís la tierra servir al señor con temor rendidle homenaje temblando no sea que se irrite y vayáis a la ruina porque se inflama de pronto su ira dichosos los que se refugian en él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo mismo he establecido a mi rey en sión mi monte santo tú señor eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza antífona del salmo 3 confianza en medio de la angustia señor cuántos son mis enemigos cuántos se levantan contra mí cuántos dicen de mí ya no lo protege dios pero tú señor eres mi escudo y mi gloria tú mantienes alta mi cabeza si grito invocando al señor él me escucha desde su monte santo puedo acostarme y dormir y despertar el señor me sostiene no temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor levántate señor sálvame dios mío tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla rompiste los dientes de los malvados de ti señor viene la salvación y la bendición sobre tu pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú señor eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza el que guarde mi palabra no verá jamás la muerte primera lectura del libro de los números capítulo 12 humildad y grandeza de moisés en aquellos días maría y arón hablaron contra moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa dijeron ha hablado el señor solo a moisés no nos ha hablado también a nosotros el señor lo oyó moisés era el hombre más sufrido del mundo el señor habló de repente a moisés a arón y maría salid los tres hacia la tienda de reunión y los tres salieron el señor bajó en la columna de nube y se lo colocó a la entrada de la tienda y llamó a arón y maría y ellos se adelantaron y el señor les dijo escuchad mis palabras cuando hay entre vosotros un profeta del señor me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños no así a mi siervo moisés el más fiel de todos mis siervos a él le hablo cara a cara en presencia y no adivinando contempla la figura del señor como os habéis atrevido a hablar contra mi siervo moisés la ira del señor se encendió contra ellos y el señor se marchó al apartarse la nube de la tienda maría tenida toda la piel descolorida como nieve a arón se volvió y la vio con toda la piel descolorida entonces a arón dijo a moisés perdón no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente no dejes a maría como un aborto que sale del vientre como la mitad de la carne comida moisés suplicó al señor por favor cúrala el señor respondió si su padre le hubiera escupido en la cara habría quedado infamada siete días confinad de la siete días fuera del campamento y al séptimo se incorporará de nuevo la confinaron siete días fuera del campamento y el pueblo no se puso en marcha hasta que maría se incorporó a ellos responsorio moisés fue fiel a toda la casa de dios en su calidad de servidor en cambio cristo es fiel en su calidad de hijo al frente de su propia casa y su casa somos nosotros amado de dios y de los hombres bendita es la memoria de moisés por su fidelidad y humildad lo escogió entre todos los hombres en cambio cristo es fiel en su calidad de hijo al frente de su propia casa y su casa somos nosotros segunda lectura de las cartas pascuales de san atanasio obispo preparemos la magna festividad no sólo con palabras sino también con obras el verbo que por nosotros quiso serlo todo nuestro señor jesucristo está cerca de nosotros ya que él prometió que estaría continuamente a nuestro lado dijo en efecto mirad yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo y del mismo modo que es a la vez pastor sumo sacerdote camino y puerta ya que por nosotros quiso serlo todo así también se nos ha revelado como nuestra fiesta y solemnidad según aquellas palabras del apóstol nuestro cordero pascual cristo ha sido inmolado puesto que su persona era la pascua esperada desde esta perspectiva cobran un nuevo sentido aquellas palabras del salmista tú eres mi júbilo me libras de los males que me rodean en esto consiste el verdadero júbilo pascual la genuina celebración de la gran solemnidad en vernos libres de nuestros males para llegar a ello tenemos que esforzarnos en reformar nuestra conducta y en que esforzarnos en el salmista y en el salmista y en el salmista se levantaba de noche no una sola vez sino siete para hacerse propicio a dios con sus plegarias otro el insigne moisés expresaba en himnos y cantos de alabanza su alegría por la victoria obtenida sobre el faraón y los demás que habían oprimido a los hebreos con duros trabajos otros finalmente vivían entregados con alegría al culto divino como el insigne samuel y el bienaventurado elías ellos por el mérito de sus obras alcanzaron la libertad y ahora celebran en el cielo la fiesta eterna se alegran de su antigua peregrinación realizada en medio de tinieblas y contemplan ya la verdad que antes sólo habían vislumbrado nosotros que nos preparamos para la gran solemnidad qué camino hemos de seguir y al acercarnos a aquella fiesta a quien hemos de tomar por guía no a otro amados hermanos y en esto estaremos de acuerdo vosotros y yo no a otro fuera de nuestro señor jesucristo el cual dice yo soy el camino él es como dice san juan el que quita el pecado del mundo él es quien purifica nuestras almas como dice en cierto lugar el profeta jeremías poneos en los caminos y mirad preguntad es este el buen camino caminad por él y hallaréis reposo para vuestras almas en otro tiempo la sangre de los machos cabríos y la ceniza de la ternera esparcida sobre los impuros podía sólo santificar con miras a una pureza legal externa más ahora la gracia del verbo de dios con ella obtenemos una limpieza total y así enseguida formaremos parte de la escolta del cordero y podremos ya desde ahora como situados en el vestíbulo de la jerusalén celestial preludiar aquella fiesta eterna como los santos apóstoles que siguieron al salvador como a su guía y por esto eran y continúan siendo hoy los maestros de este favor divino ellos decían en efecto ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido también nosotros nos esforzamos por seguir al señor y así vamos preparando la magna festividad no sólo con palabras sino también con obras responsorio jesús el cordero sin mancha penetró hasta el interior del santuario como precursor nuestro constituido sumo sacerdote para siempre según el rito de melquisedec este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo constituido sumo sacerdote para siempre según el rito de melquisedec oremos te pedimos señor que enciendas nuestros corazones en aquel mismo amor con que tu hijo ama al mundo y que lo impulsó a entregarse a la muerte por salvarlo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios recibamos la bendición del padre germán acosta rubio desde bogotá colombia el señor esté con ustedes y con su espíritu que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén